La Cámara de la Mujer del Centro Económico anticipa un nuevo ciclo de charlas, las cuales comienzan hoy a las 20.30 horas en la Casa del Bicentenario, titulada El flagelo de las adicciones en el contexto socio-familiar. Las mismas serán dictadas por el médico psiquiatra Leonardo Gess. Hoy comienza un ciclo de charlas que va a estar a cargo del profesional doctor psiquiatra Leonardo Gess, que va a hacer cuatro charlas en distintos meses del año. Comenzamos hoy con una charla que lleva por nombre El flagelo de las adicciones en el contexto socio-familiar. Respecto a esto, quiero hacer una aclaración que no es solamente se va a tratar de la adicción a la droga, sino que son distintas adicciones, como por ejemplo la adicción a la bebida, la adicción al trabajo, entre otras muchas. Entonces es una manera de conocerlas, de saber cómo podemos desde nuestro lugar, cada uno desde el lugar que le corresponde, ya sea desde lo familiar o desde el contexto de la comunidad y de la sociedad, tratar de ayudar a las personas que están con este tipo de flagelos que es muy complicado dentro de una familia y dentro de la sociedad toda. Estela, ¿a quiénes está destinada la charla? La charla está destinada a todo el mundo, digamos, a todos los que quieran participar y escuchar y enterarse de esto que te comenté recién. Está destinada a hombres y mujeres, a jóvenes, a adultos. O sea, creo que es importantísimo poder asistir para conocer los distintos flagelos que están en este momento, especialmente después de todo este tiempo que estuvimos sin poder salir, que estuvimos encerrados en casas, en casa que por ahí a mucha gente se sintió mal, se sintió deprimida y bueno, empezó con alguna adicción que le cuesta salir. Entonces creo que es importante poder estar presente, preguntar, porque después de que el doctor dé su charla podemos preguntar, podemos intercambiar. Es una charla debate. Dijimos, Estela, son un ciclo de cuatro charlas, ¿no? Que se dividen según los meses. Sí, exactamente. Después, en los meses que corresponden, los vamos a llamar para ir dando también los nombres de las charlas y a quienes pueden estar dirigidos especialmente, porque hay una charla que es sobre el Alzheimer, otra sobre todo lo que trató y que dejó también la pandemia. Y bueno, son distintas charlas que en el transcurso de este año lo vamos a ir dando. Bien, ¿esta primera charla cuándo comienza? Esta primera charla comienza esta noche en la Casa del Bicentenario. Va a estar abierta a partir de las 20 horas, para estar recibiendo a la gente, para poder comenzar 20, 30 horas. Es una... Bueno, estoy en este momento diciendo que realmente estamos muy conformes porque hay muchos inscriptos y eso nos sentimos que la gente necesita de esto. Los que quieran participar y no se hayan inscripto, no hay problema, pueden ir directamente a la Casa del Bicentenario a partir de las 20 horas. Estela, muchas gracias por tu tiempo. Antes de cerrar, quiero decirte que no es libre y gratuita. Perfecto. Pero pedimos a los que puedan colaborar con una caja de leche o un alimento no perecedero, porque después lo vamos a entregar a distintas instituciones que necesitan.